Renault inició la comercialización en Europa, África y el Medio Oriente de un nuevo SUV, el Duster. Desarrollado por Dacia, la automotriz rumana que pertenece a la marca francesa, nació como concept en el Salón de Ginebra de 2009 y se presentó oficialmente en la edición 2010 del mismo salón. El nombre surge como homenaje a una pick-up que Dacia vendía en la década del 80 y al entorno off-road en el cual se mueve. La versión definitiva difiere con el de las imágenes en un único detalle, la presencia del clásico rombo de Renault en el frente y en el portón trasero. Por sus dimensiones, 4 metros con 31 de largo y 1,82 de ancho, el Duster se ubica en el segmento de los SUV compactos. El despeje del suelo es de 21 centímetros y la carrocería de cortos voladizos le permite un ángulo de ataque de 30 grados y de salida de 36. Las llantas son de 16 pulgadas. Utiliza la misma plataforma que Logan y el Sandero, por lo que se beneficia de un amplio espacio interior. Puede transportar hasta 5 adultos con un baúl de 475 litros, pero rebatiendo los repaldos de los asientos traseros, esa cifra se extiende hasta los 1.636 litros. El Duster se ofrece con una motorización naftera de 16 válvulas, 1.6 litros con 105 caballos que le permite acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 11 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 165 kilómetros por hora. El consumo en ciclo mixto es de algo más de 7 litros cada 100 kilómetros. También están disponibles dos versiones turbodiesel, como el Rail, de 85 y 110 caballos. Con este último propulsor se consiguen cifras similares en aceleración y velocidad final, pero con una mejora apreciable en el consumo, ya que necesita sólo 5 litros para recorrer los 100 kilómetros en ciclo mixto. La transmisión es manual de 5 o 6 marchas y la tracción puede ser simple o 4x4. Un control ubicado en la consola central del Duster permite configurar al vehículo para responder a las exigencias del terreno. En modo auto, la distribución del torque entre los ejes delanteros y trasero se calcula automáticamente. En condiciones normales, se transmite exclusivamente al delantero, pero cuando se pierde tracción también se transfiere al trasero. La distribución la realiza un convertidor electromagnético desarrollado por Nissan. En el modo lock, la transmisión queda bloqueada en 4x4 para utilizarse en el tránsito por nieve, barro o arena. Finalmente, el modo 4x2 de tracción simple es ideal para el uso en ruta y ciudad porque reduce el consumo de combustible. Dependiendo del mercado y versión, el Renault Duster incluye ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado, asistente para la frenada de emergencia, faros antiniebla, airbags frontales, laterales y de cortina y opcionalmente está disponible el control electrónico de estabilidad y de tracción. En el equipamiento de confort se destacan elementos como el climatizador automático, el sistema de sonido con CD MP3 y controles en el volante, computadora de a bordo, asiento del conductor regulable en altura, dirección asistida y pack eléctrico, entre otros. El Renault Duster es un vehículo con ambiciones globales, tanto en términos de mercado como de producción y está siendo distribuido progresivamente en distintas regiones del mundo. Por ahora, la fábrica de Epitesti Rumania suministra los modelos en forma exclusiva a los países europeos, africanos y de Medio Oriente. En 2011 se iniciará la producción en la planta brasileña de Curitiba para su distribución en Argentina, México y Chile. Más adelante será construido en Moscú, Rusia y en Envigado, Colombia. Apunta a los consumidores de poder adquisitivo medio que aspiran a vehículos de silueta SV, pero que lo encuentran fuera de su alcance. Según se anticipa, el precio del Renault Duster estará a la altura de un automóvil del segmento B. Una versión de competición, equipada con un motor V6 de 350 caballos, participó en el trofeo Andros, que está compuesto por siete carreras que se realizan sobre hielo. El piloto no fue otro que el ilustre Alain Prost, que fue subcampeón. ¡Suscríbete al canal!